Cuando enfrentamos a un Brasil que tenía a Kaká como un 8 y a Ronaldinho, y arriba Adrián y Rovino, de la única manera que le dije a los mexicanos le podemos ganar, le vamos a ganar las espaldas a Kaká y a Ronaldinho que no van a bajar. Porque, en embargo, si haber perdido ir a Sudamericana a Copa Libertadores es un error garrafal terrible de la Federación Mexicana. ¿Crees, Ricardo, que México debe salir de la CONCAKA? No va a salir, no, no, porque eso te asegura ir a los mundiales, ¿qué te pasa? Pero Rafa Marca para mí fue un fuera de serie. Para mí lo tengo como el que mejor demostró de los jugadores que favoró. Más que hubo, considero yo. En alguna charla que tuviste hace un tiempo, entre vos, un referente, y Oscar Ruggeri, comentabas lo que hablábamos, ¿no? De la diferencia entre los campeones del 78 y el 86 y el cambio de sistema de Bilardo en ese momento. ¿Realmente crees que se fue improvisando sobre la marcha según llegando a México? Porque esas declaraciones tuyas fue como que le volaron la cabeza a un montón de campeones del mundo del 86. Cuando hablan, si hablan de un sistema, no sé por qué se engancharon o no lo tomaron. Yo hablé de, la palabra improvisación no significa que no esté trabajada por el señor Bilardo. Por algo la llegó acá y les dijo, mirá, a estos 2-9 usted marca acá, usted marca acá y usted sobra. Y a ustedes los volantes por afuera, marca y marca. La línea de 5, como yo jugué en el 2006, en el Mundial, y la jugué en la Copa Confederaciones. Me demostró en la Copa Confederaciones, cuando enfrentamos a un Brasil que tenía a Kaká como un 8, y a Ronaldinho, y arriba Adriano y Robinho. De la única manera que le dije a los mexicanos, le podemos ganar, le vamos a ganar las espaldas a Kaká y a Ronaldinho que no van a bajar. Entonces, la línea de 5, con mi 2 lateral, en proyección, se le pudo ganar. Se le gana, ¿por qué? Porque eran vagos. Vagos los 2 de afuera. ¿Tú qué has pasado tantos años en México? Hoy en día hay mucha gente que dice que es de las ligas más fuertes de América, o la más fuerte. ¿Tú también lo crees? Es la más pareja, digo, puede ser. Si hablo, mirá, los 2 equipos ya del Monterrey son muy fuertes, a nivel económicamente, las empresas que tienen atrás, tanto FENSA, el otro tiene Cemento Mexicano, América, lo que es siempre América, a través de Televisa, Cruz Azul, sobre el Cemento. Entonces, tendrás 5 equipos de los 18 que pueden estar un poco alejados de esos, a nivel plantel de 12, 13 equipos de alto nivel. Yo lo que veo en España, por ejemplo, siempre digo que hay 2 o 3 equipos que estaban acá, y lo demás se ve que pueden competir, pero tienen que tener un sistema muy claro para poder competir con las grandes individualidades que tiene un Real o un Barcelona, el mismo Atlético. Pero ya hasta el mismo Valencia, Sevilla, ya bajaron para mí pedestales de estos 3 equipos. Entonces, ¿crees que un equipo mexicano en la Libertadores haría un buen papel? ¿Crees que podría ganarla tranquilamente? Ya lo venían haciendo. No, no te equivoques, ya lo veníamos haciendo. Cruz Azul llegó a la final contra Boca en la cancha de Boca. El problema que, no sé si fue algo económico, me imagino yo, porque el roce ese internacional a nivel club era muy bueno para el crecimiento no solamente de ver al fútbol mexicano, sino de los propios jugadores. Es decir, el propio Hoy Martín, que es el técnico de la selección, ve que van a la Copa Libertadores y puede haber jugadores mexicanos, el roce más fuerte, más internacional, que es mucho mejor que la CONCACAF. Pero después, México sigue a un peli. Entonces, haber perdido el hilo sudamericano a la Copa Libertadores, un error garrafal terrible de la Federación Mexicana. ¿Crees, Ricardo, que México debe salir de la CONCACAF y entrar de nuevo en la Comebuena? No va a salir, no, 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 porque eso te asegura ir a los mundiales. ¿Qué te pasa? No, 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 no. Una vez, hasta que lo escuché, los dirigentes uruguayos, en todo su manera de pensar bien, dijeron, bueno, si viene México a Copa América y vienen los equipos a Copa Libertadores, ¿por qué no hacemos todo América una eliminatoria, como es en Europa? Bueno, como diciendo, ah, México viene acá a estas competencias, pero a la hora de la eliminatoria se queda donde México es fuerte, que es difícil que se quede afuera con la CONCACAF. Ricardo, llega el tema del Mundial 2006, que, bueno, entiendo que de toda tu etapa la selección mexicana, el partido contra Argentina es igual el que más te dolió, entre comillas, porque México jugó un partidazo. Yo me acuerdo de estar viéndolo con mis amigos y pensábamos que Argentina quedaba fuera, pero vamos, tengo dos imágenes de ese partido. La tuya en el túnel de vestuarios, con el himno nacional argentino, que no quisiste salir, si no recuerdo mal, y después el surdazo de Maxi. Pero, claro, además del golazo de Maxi Rodríguez, hay un detalle de ese partido, que es que Messi estaba de suplente y entró después, cuando Pekerman al final metió a, a todos los bajitos. ¿Qué recordás de ese partido que digas, además del golazo, esto no me lo puedo olvidar nunca más? Lo teníamos, estaba claro, pero bueno, viene una gran jugada de Maxi, que yo me enojo un poco con mi lateral, con Pineda. Porque el equipo mío estaba trabajando, en un pelotazo de 30 metros, no puede bajar una pelota un jugador. Por eso te decía antes, la pelota es una referencia. En el recorrido de ese pelotazo de 30 metros, mi lateral se lo tenía que ver conmigo, tenía que haber ido. Nada más que mi lateral me dice, yo pensaba que la iba a bajar y ahí me iba a apretar. No, no, mira, no la bajó nunca. No, bajó después. Yo ni sé cómo pateó, porque vos sabés que todos sabemos que él es derecho. Algunas veces son cosas que vos decís, ¿y este por qué pateó? Porque cómo le vino a la cabeza, viene y se pluma y la clavó. Pero bueno, Argentina venía de agrandada, porque venía de ganarle a Serbia Montenegro 6 a 0. Entonces, yo me acuerdo que estaba con el TUM como Jamé y todos ahí, me decían, ¿y cómo ves el partido? Yo quería enfrentar a una Argentina y no a Holanda. Que vaya a Portugal contra Holanda. Yo quería a Argentina, yo a Argentina lo tenía estudiado. Pero ya de antes, porque con Bielsa en Copa América, allá en Perú le gané un a 0. Te quería, para cerrar lo de México, te quería preguntar, bueno, te quería pedir que me definieras, no hace falta que sea en una palabra, que me difieras en una frase lo que significa para el fútbol mexicano. Rafa Márquez, que lo tuviste en 2006, pero además estuvo en otros cuatro mundiales, y Couto Moplanko. Hay dos jugadores, en una instancia fue Hugo, Hugo Sánchez también, que quizás cuando fueron en la época de él y fueron algunos jugadores, fueron mucho más a préstamo, no con la determinación como había ido Hugo a abrir un mercado. Como que el jugador mexicano podía ir a Europa. Pasado eso, vino Rafa Márquez, lógicamente. Pero Rafa ya estaba, cuando yo estuve en Atlas, pasa el Mónaco, y de Mónaco pasa a Barcelona. También la generación 2006, que no dicen, que todos ponen como, se perdió el quinto partido y listo. No, no, pero nueve jugadores se fueron a Europa. De esas selecciones. Se fue Pavel Pardo, se fue Osorio, se fue Salsido, se fue el Maza, se fue Bravo, se fue el Kiki Fonseca, Borgetti en su momento se había ido a Inglaterra. Es decir, se fue Guardado. Empezaron nueve jugadores. Pero Rafa Márquez es el que manda un ejemplo al jugador mexicano, disciplinado, Rafa es muy disciplinado, muy profesional, con una vida correcta. Y dio a que todos los mexicanos sean su ídolo, su figura de por qué abrió un mercado. Rafa Márquez para mí es un jugador, como puede ser mañana, es un Álvarez. Son de la misma característica. Cuando uno ve a eso en Álvarez, yo en América dije, este es Rafa Márquez. Que ya él juega más que Rafa, en algunos momentos también jugó como Guardiola, de cinco. O sea, eso es un cinco. Conmigo jugaba en línea de tres y hacía lo mismo de Rafa, de producirse por mi cinco, el segundo con tensión de atrás hacia adelante. Pero Rafa dejó una historia, y dejó unas expectativas para que el jugador mexicano entienda de qué puede ir a Europa. Abrir un mercado. Abrir un mercado no es fácil. En considerar hoy cómo está el Tecatito, cómo está un Lozano, cómo está Jiménez del 9, cómo estuvo el mismo Chícharo, pero se abrieron mercados muy fuertes demostrando que el jugador mexicano está capaz. Pero Rafa Márquez, para mí, fue un fuera de serie. Yo lo conocí, puedo hablar de él, a 18 años. Cuando empiezo en el Atlas, salí jugando su técnica, su pase de 30 metros, su tiro. Tenía todo. Y por eso se lo lleva el Mónaco. El Mónaco se lo lleva por la gran marca, por ser fuerte, potente, con su calidad futbolística. Entonces, para mí lo tengo como el que mejor demostró de los jugadores que fue a Europa. Más que hubo, considero yo. ¿Y Cuauhtémoc Blanco ha sido una pequeña frase? Lo de Cuauhtémoc Blanco fue diferente. Gran jugador, pensador, inteligente, pero era un jugador menos en un sacrificio de recuperación de la pelota. Por un lado, el segundo punto, cuando yo jugo con un segundo no, y lo explicaba recién, me da la vista a mí que en el momento que íbamos a encarar, Cuauhtémoc ya no tenía la explosión del mano a mano. Es decir, el Borghetti era mi nueve referente, pero necesitaba el segundo nueve que sea desequilibrante. Y yo venía, antes de ir a la selección, con un Cardoso y un Vicente Sánchez. Entonces el sistema yo ya lo tenía. No me iba a cambiar un sistema, una forma de pensar, un jugador. Para nada. Está bien. Hubo crítica y todo, pero yo de alguna de esas críticas, después yo algunas veces, bueno, no me quiero reír, pero digo, ¿de qué me están hablando? En el 2010 fueron y perdieron con Maradona 4 a 0. ¿Y cómo se lo tomó muy mal, blanco eso, lo de 2006? No, él supo o no quiso saber. Lo que pasa es que al no jugarme nunca, después el Guille, porque vino el lesionado del Villarreal, me dio, entonces me dieron más con todo, porque después yo tenía un segundo 9, después me querés decir el 9. Pero tenía el 9 ese referente, porque Bravo es más tirado a la izquierda. Bravo es más un 9-11. Entonces, pero bueno, las críticas siempre, algunas veces, son buenas, son para escuchar, ¿cuál es el problema? Nada más que yo digo, ojo, fueron con Coutempo en el 2010 y se enfrentaron al mismo equipo de Argentina, de lo cual a mí Argentina ni me ganó en el Mundial, porque en los 90 minutos se empate. Ni me ganó en Copa Confederación, uno a uno. Tampoco me ganó, me ganó por penales. Y fuiste con Coutempo y poniste 4-0. ¡Gracias!